Sobre la Copa América hemos tenido la oportunidad de hablar con el alcalde, largo y tendido, sobre el proyecto. Y también he podido hablar con los compañeros de Valencia, que recientemente la ciudad de Valencia ha rechazado poder celebrarla. Y yo lo que le he trasladado al alcalde es que nos gustaría saber exactamente cuánto costaría. Esto es una empresa privada, que viene en este caso y que empuja entre las distintas ciudades para ver dónde se va a celebrar la Copa América. Nosotros queremos saber con transparencia cuánto nos costaría, qué infraestructura hay que hacer. No está hecha la infraestructura, hay que hacer una dárcena en el dique de Levante, hay que hacer una serie de actuaciones de atraques que no están hechos y eso tendría un coste elevado, que no sabemos tampoco si serían 100, 200 millones o 300. En Valencia la Copa América que se celebró dejó un pufo de cerca de 400 millones de euros. Creo que hay que ser muy rigurosos y sobre todo creo que es importante, vamos a fijarnos en un objetivo, sea la Expo. Nos fijamos la Expo y trabajamos por la Expo, pero con contenido, con proyectos y además con inversión. Pero lo que no podemos hacer es estar picoteando en todos los sitios a ver si cae algo, porque aquí lo que da la imagen es que la idea no es tan clara. Y yo creo que la Copa América, el Gobierno de España lo ha dicho muy claro y se lo ha distrasladado al alcalde, y es que no hay financiación ni si se hubiera celebrado en Valencia o se celebra en Málaga, que en todo caso lo que hará es la declaración de interés público por lo que son las ventajas fiscales. Eso lo sabe el Gobierno municipal, eso lo sabe Paco de la Torre, eso lo hemos hablado de tú a tú, el alcalde y yo, y por tanto el alcalde lo que tiene que decir es que si va a seguir apostando por la Copa América, que diga cuánto dinero va a poner el Ayuntamiento de Malaga. Que los malagueños sepan que estamos hablando de una cantidad de cerca de 100 millones de euros o más, un caro aunque se desconoce su cuantía en estos momentos, y creo que, como ha dicho Valencia, Copa América a cualquier precio no.